El evento tecnológico realizado en Okinawa en conmemoración del Día Nacional del Trigo 2022 fue el escenario donde el presidente de Anapo Fidel Flores emplazó a trabajar en la construcción de un pacto productivo por la soberanía alimentaria y la reactivación económica del país. Por una campaña de invierno seriamente afectado por la sequía y los fenómenos climáticos, lo que implicará una reducción en la producción de este cereal tan importante para la canasta básica alimentaria de las y los bolivianos. El evento fue organizado por Anapo con el apoyo de la cooperativa CAICO y el gobierno municipal de Okinawa, donde se congregaron al menos de 2.000 asistentes, entre productores, técnicos, autoridades departamentales y municipales. Por efectos de la sequía, el rendimiento del cultivo se ha reducido paulatinamente, lo que significa que se cosecha menos trigo por hectárea y se reduce la oferta del cereal para el mercado nacional. En el 2020, el rendimiento de cosecha fue de 1.9 toneladas por hectárea, mientras que en el 2021 se logró solo 1.4 toneladas. Este año se proyecta tener un rendimiento cercano entre 1 a 1.2 toneladas por hectárea. Planteamos también la aprobación del evento de trigo HB4 con tolerancia a la sequía, que ha sido desarrollado por la empresa Bioseres de la República de la Argentina. Un ejemplo virtuoso de la articulación pública-privada, que demuestra además la importancia de fomentar la inversión en ciencia y tecnología desde el Estado. Flores señaló que está en manos del gobierno decidir que el sector agropecuario pueda producir y garantizar alimentos con soberanía alimentaria y dejar de depender del contrabando para cubrir la demanda interna. Las demostraciones de avances tecnológicos con nuevas variedades de trigo, paquetes tecnológicos de casas comerciales, manejo de suelos y fertilización de base y foliar, en este escenario del Centro Experimental, facilitan que los productores adopten las tecnologías que les puedan ayudar a mejorar el manejo del cultivo. ANAPO realizó un aporte tecnológico en este Día Nacional del Trigo, la liberación comercial de una nueva variedad del grano denominado Tebio Triunfo, como resultado de la alianza con la empresa Biotrigo Genética de Brasil, que ya ha sido sembrada por algunos agricultores en esta campaña agrícola de invierno, con muy buenos resultados. José Luis Fará, primer vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Oriente, enfatizó seguir produciendo. El productor sabe estar en el campo, sabe producir y lo que necesita es condiciones. Que todas las empresas que están aquí presentes, los productores, sea más accesible para llegar a que la ciencia y la tecnología sepamos hacer mejores cosas en el campo. Eduardo Ibáñez, secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación Cruceña, lamentó que este año no fue bueno para los productores, y que la sequía y el contrabando hayan frenado el impulso que vivía el sector. Lamentamos que este año no haya sido bueno, que este año la sequía y el contrabando no hayan frenado el impulso que venía teniendo el sector. Es por eso que como gobernación estamos para apoyarlo, podemos generar mayor desarrollo para la región y para el departamento. Finalmente, el presidente de ANAPO agradeció a todos los productores asistentes. Ha habido bastante participación de productores donde han podido apreciar las diferentes tecnologías y variedades en el cultivo de trigo. Esto les va a beneficiar de lo mucho a los productores para que puedan hacer su evaluación y recoger las recomendaciones técnicas para llevar a sus campos. Aprovecho la oportunidad para invitar al Día Nacional del Trigo para el 2023.